Con todo su poderío, con esa historia que tiene Paco González Y aquí lo recibe la parca, L.A. Park Con un tremendo sillazo, ¿qué le pasa a L.A. Park? Se volvió... No, no te ríes No, no, no voy a reír Sí, se la sentenció, se lo dijo, se lo anunció Te voy a acabar arriba del cuaderno de la tierra Y abajo, abajo, no arriba Y abajo, también Le está pegando unos sillazos a las costillas Vemos esas cintas azules, son cintas kinesiológicas Que cuidan la lesión en el hombro izquierdo Que sufrió Blue Demon Jr. precisamente el día que se hicieron de palabras sobre el ring Exactamente, estábamos en Aucalpan También Silver King estaba en esa lucha No eran terces en realidad, era un three-way dancing L.A. Park y Blue Demon Jr. se calentaron demasiado Y aquí es donde cumplen todas esas amenazas Gracias por haber usado los hashtags Team L.A. Park o Hashtags Team Blue Demon Jr. Sigan escribiéndonos, digan a quién le va L.A. Park le spray el rostro sobre una silla Al hijo de la leyenda azul Le está andando con todo al geniecillo azul Ahí está el Demon Vamos a ver si logra reaccionar a una sola caída Está como en ergúmeno Está hecho una fiera Y le da un raquetazo, un cachetadón Ahí está Blue Demon Jr. Sin piedad también L.A. Park Schoen Acabando con este Blue Demon Jr. Tirando los golpes izquierdo, derechos, sillazos Vaya forma de castigar ¡Bum! ¡Paco! Y ha desgrosado una silla Fue por otra Y se la volvió a reventar ahí a Demon Y luego lo toma de la máscara Lo va a subir al cuadrilátero No antes, me parece, sin darle un recuerdito en el tubo Justamente lo que está haciendo Y yo veo bastante maltrecho ya a Blue Demon Jr. Se ve el sufrimiento a través de la máscara ¡Se la va a romper! ¡Oh, no! Se está metiendo con lo más sagrado del enmascarado El Demonio, ¿eh? Sí, pero más allá de que le está reventando la tapa El piquetón de ojos también Le está dando con todo Lo quiere hacer sufrir Quiere que la gente vea quién es la verdadera leyenda Ya le reventó Le reventó media máscara, ¿eh? La máscara ya está Muchas trizas de un lado Elea Park tiene el apoyo de la gente Son dos leyendas Dos personas que han entregado su vida A la lucha libre mundial Son dos gladiadores Hijos también de otros luchadores Que fueron figura en su momento Elea Park, hijo del volador Después convertido en Super Parca Y qué decir de Blue Demon Jr. Y su padre Cuántas películas hizo además De cuántas funciones de lucha Elea Park le arranca la rejilla Donde colocan las cervezas al vendedor Y con esa, ese madera fina Va a lastimar a Blue Demon Jr. Le rompe ahí Le rompe la cabeza Increíble la hazaña La piereza Está, pero si en serio Fuera de sus casillas Elea Park Está enojado Está molesto Está encabritado Se dijeron de todo Hace unos días Y ahora Se han encontrado Y Blue Demon Jr. Pues está Está siendo presa De Elea Park Está sangrando Mira Mira cómo está sangrando Blue Demon Jr. Es que se rompió la caja Y quedaron muchas astillas De la madera Se han encajado En la frente Lo descalabró De manera escandalosa Está sufriendo Mira nada más Está sufriendo Este Blue Demon Jr. Demasiado Elea Park Está demostrando Que es un luchador Agresivo Rudo Decidido A terminar Con Blue Demon Levántate Blue Demon Levántate Y dale Dale su merecido A Elea Park Está invocando A la memoria De su padre Del gran Blue Demon Tiene que hacerlo Blue Demon Jr. Porque lo están tratando Muy mal Una lucha recia Una lucha extrema Una lucha barbárica Y ya con sangre Sobre el ring sagrado De lucha azteca Aquí en Cuauhtitlan Elea Park Le patea la cabeza Al hijo de la leyenda azul Ahí está El demonio Siendo lastimado Y castigado Como puede Se baja del cuadrilátero Para obtener Un respiro Ahí está la sangre Y el golpe Con la palma De Elea Park La gente le pide más Quieren violencia Quieren castigo Más allá de la lesión Que de por sí Es escandalosa El que te caiga sangre Sobre los ojos Ya te impide ver Mira, mira, mira La máscara rota En fin Está agarrando un cable Lo va Primero lo va a golpear Y puede estrangular Lo va a escotar Claro Fue un chicotazo ¿No? Ay, cuidado Cuidado, cuidado Concluyamos No, no, no Esto ya es Súper libre Esto es ¡Zoom! Esto lo vale Por parte de Elea Park Está totalmente Esquiciado Fuera de este mundo Hacía mucho tiempo Que no veíamos De esta forma A Blue Demon Jr Está siendo castigado Está siendo sometido Por Elea Park No se puede reponer La sangre está fluyendo De la cabeza De la frente De Blue Demon Jr Shocker Vaya que duelen Esos golpes Esos golpes Y la parque no se cansa Elea Park no se cansa De castigar El tener esta función De lucha seca En la arena de Colquitlán En el Estado de México Nos permite Toda esta acción Tan extrema Tan intensa Una vez más Elea Park Y pega Un cinturón a su espalda A Blue Demon Jr Los dos luchadores Más o menos De la misma edad Pero curiosamente Elea Park Evitó Tres años antes En 1982 Y aquí Logran subirse Al cuadrilátero Shocker La gente está En la revestida Se quieren meter A ayudar a Blue Demon La gente está de pie Y escuchemos Demon 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 Retumba Aquí en Colquitlán En el Deportivo Benito Juárez Es increíble Lo que estamos viviendo Yo lo que no puedo creer Que no me cabe en la cabeza Shocker Es que estén gozando esto No, no es que lo estén Gozando Lo estoy disfrutando Es diferente Le está dando Una Pequeña Probadita De lo que es la rodeza Es una felpa Auténtica De Elea Park Sobre Blue Demon Jr Lo va a levantar De la máscara Ven ustedes Como está sangrando Unas cachetadas Para que reaccione Elea Park Y sí La palanca Al brazo En donde está La... ¡Bien! Blue Demon Está reaccionando El demonio Patada La parte posterior Del muslo Elea Park Recibió esa cachetada Inmediatamente Responde Con castigo A la parte inferior Del juez de Blue Demon Ese shocker Ahí en la frente No deja de sangrar Este Blue Demon Y Elea Park Sigue castigándolo Ahora vemos Como quiere reaccionar Y está tomando aire Está chocando Con el referee Paco Un golpe de antebrazo Paco Un lazo tremendo Después del choque Me parece que la desorientación Ahí de Blue Demon No le impide ver Que iba Justamente en su camino El referee Después las patadas Que está Realizando Elea Park No veo la manera En que el demonio azul Pueda reponerse No encuentro Por ningún motivo Un resquicio En el que pueda Tener una siquiera Leve reacción Blue Demon Jr. Y ahí va Elea Park Con otra silla La lanza Dentro del cuadrilátero Una segunda Y la gente coopera Quieren que siga lastimando Al luchador legendario Para qué quiere dos Para qué quiere dos Le va a hacer la camilla A ver Para qué quiere dos Es que es un equipo Muy creativo Elea Park Dentro de toda su maldad Y cómo premedita Estos actos Tiene gran creatividad Y desarrolla Algunos de los castigos Más extraños Y originales Fuera del reglamento Y ahora Vamos a ver Ahí están las dos sillas Lo va a colocar Elea Park Lo está levantando Y la desloqueadora En las sillas Está Yace ahí En la lona Blue Demon Jr. En serio Y mira nada más Cómo se regodea Este Este Elea Park Ahí la repetición Y vean Las piernas estiradas Usando a Blue Demon Jr. Como un banquito Para descansar Sus extremidades Pues así ya quedó Totalmente destruida Con ese bombazo De poder Sí Un bombazo tremendo Que destruyó la silla Y después Amagó con la sársela Al público Es capaz Es capaz Ese tipo Está loco De eso en más Es un luchador Extremo Un luchador Que no Destine La palabra Cuando enfrenta A un luchador Como Blue Demon Y aquí ahora Blue Demon Jr. Una vez más La parca Lo tiene a merced La palanca Al brazo izquierdo Al que está lastimado Y lo golpea No puede ser Y Demon responde Uno Dos Y el ¿Qué está haciendo El referee golpeado El referee Correa Park Y va a aprovechar Blue Demon Jr. Tiene en la mano Respando De la silla Ahí está La venganza Del demonio Patabas Voladoras Para sacarlo De la repetición El golpazo Al referee Esto sí va a provocar Destinación Tope suicida De Blue Demon Jr. Correa Park Increíble Lo que acaba De hacer Demo Como reacciona Ese bueno Entre segunda y tercera En un tope suicida Donde se juega la vida Y deja sembrado Allá en la escalinata De la gloria A L.A. Park Y esa reacción Que yo no veía Por ningún lado La empiezo a vislumbrar La empiezo a ver No entiendo De dónde saca fuerza El orgullo Se impuye el espíritu Y lo manda a volar A L.A. Park Allá entre la gente Hasta la cuarta fila Llegó a L.A. Park Y lo va Ahora sí Lo va a ensillar Lo va a golpear Con las sillas Una sombra De su propio chocolate Ya nada más En dónde está L.A. Park Sale corriendo Sí señor Va a ser pirámide Va a ser pirámide De sillas El montoncito Ya está hecho Y no me digas Que le va a caer Encima de todo esto Toma la barbón Castigándolo Shocker Castigándolo Como se debe A este L.A. Park Y también Le va a rasgar La máscara ¿Tú crees Que eso es justo Ganardo? Es justo Se la arrancó Por completo Solo le quedó Agarrada Ahí un poquito Del mentón ¿Dónde está la dignidad De luchador Blue Y ahora Ahora Blue Demon Sí Tiene que castigarlo De esta forma Ahí A la manzana De Adán Le está dando Uno y dos Sillasos Esa manzana La convirtió En jugo No nos olvidemos Que su padre También supo ser Un rudo De terror Y le pasó Esos conocimientos Esos grandes Ojos azules Desorbitados De Blue Demon Nos muestran Que tiene casta De gladiador Grande Y aquí va A lastimar A L.A. Park Con el respaldo De Silla Lo golpeó En la espalda En una ocasión Y ahora En la parte superior Del cráneo Están en el centro Del ring La silla Que hizo L.A. Park Para sentarse Y humillar a Demon Ahora se convierte En herramienta De castigo Para la auténtica Park Y está sangrando También L.A. Park Mira nada más Póngale puño A saco Ahí está Ahí está Como en los viejos tiempos Mordiendo la frente Golpeando También ahí La zona afectada Ha reaccionado Muy bien El demonio azul Una lucha sangrienta Una lucha Que así Le estábamos esperando La gente está Gritando Demon Demon Y estoy sintiendo Aquí estoy sintiendo La presencia De su padre Estoy sintiendo la pasión Del público Que se está entregando A ambos rodeadores Pero todavía no se acaba Porque L.A. Park De seguro Tiene muchas sorpresas Para el demonio Se reincorpora L.A. Park Se reincorpora L.A. Park Está tambaleante Y vean nada más Cómo se ve Blue Demon Jr. Ensangrentado Con la tapa destruida Con ese hombro lastimado Pero muestra con los puños Todas las ganas De ir al frente La patada esquivada Por L.A. Park Se oyó Allá hasta el bajío A León Y responde Blue Demon Un par de raquetazos Van a la unión De las cuerdas Ahí está el golpe De antebrazo Corre Blue Demon Atrás L.A. Park Y el golpe De antebrazo Es de la calaca Y baila Y baila Con categoría Con estilo Porque además Lo tiene L.A. Park Resurge Se lo lleva Con ese golpe De antebrazo Un poco de espalda Uno Y dos Nada más Paco Increíble Cómo lo siembra Le quiso hacer El destrozacar Después de ese Tremendo lazo Y cómo lo había sujetado Qué barbaridad Lo que estamos viendo Ha sido Realmente fuera de este mundo Fuera de este planeta Descomunal Descomunal Venga ahí Y después Si un DDT Efectivamente Puede terminar Aquí todo Uno Dos Y se levanta Como puede L.A. Park Para seguir en la batalla ¿De dónde? ¿De dónde Choker Sacan estas fuerzas Este par de Gladiadores ¿De dónde? Dime por favor ¿De dónde? Es el apoyo del público Lo que los está haciendo vibrar Lo que los está haciendo sacar Fuerzas de la fraqueza Contra Lona Con Quiro y Carse El conteo de tres Ahora a favor De L.A. Park L.A. Park L.A. Park L.A. Park Intenta alcanzar la respiración Como decía Doña Ju L.A. Park Por su parte Se levanta Ahí una rodilla La segunda Y de pronto Se tira rápido Ataca Y tiene Blue Demon Era una gori gori Pero lo lleva Toca de espaldas Uno Dos Quedó a nada El referirar Por terminada Esta lucha Parecía que venía La tercera palmada Ahí está solamente Dice dos Las patadas voladoras Del demonio azul Va a volar Va a volar Blue Demon Junior Venga Blue Demon Aquí está No solo amaga Pero Barriendo Y lo está sacando Ahora L.A. Park Un raquetazo Para mandarlo Con la gente Todo el público Está de pie aquí En el corazón Cuidado Pueblo de L.A. Park Qué impacto Contra la barrera De contención Contra Blue Demon Por aquí Pero también Se lastima De forma De golpearse En la cadena Así la repetición Paco González Arriba los dos Arriba los dos Tienes que seguir Esta lucha Y ahora que estamos Viendo ahí la sangre Y en la tribuna Y en las butacas Hay una máscara De Fishman Recordamos aquellos Aquellos grandes Momentos Batallas En el torneo De cuatro caminos El de Perro Aguayo Fishman Sangre Chicana El Faraón Caneg Villano Tercero El maté Todos El matemático Shocker Vaya que es Son grandes recuerdos De grandes ganadores Y jugadores Que se enteraron Al cien por ciento Y vemos como Blue Demon Hace hasta lo imposible Por regresar Al cuadrilátero Para recibir Más castigo Por parte De la delenca El odio que se tienen Estos dos Y acá siempre lo tienen Uno En dos En dos Nada más En dos Papá En dos En dos Se salvó Son dos Ahí está de pie Gracias al criterio Del referee Que tomó como equivocación El golpe Que le había dado De Leapart Ahora una vez más ¡Exacto! ¡Patado! ¡Patada las bónadas De Leapart Aprovechándose De que el referee Estaba distraído Y con mucho cinismo Todavía le pregunta ¿Estás bien? No le pasó nada Todo en orden Aquí la repetición ¡Une este Pau Flagrante! ¿Cómo fue maquiavélico? Porque le pegó El Pau Lanz A Mude No Jr Que apenas Se está recuperando De eso Y por eso No puede intervenir Ante la acción De Leapart Paco Lo que me queda claro Es que estos dos Se odian De manera Escandalosa Tienen un odio Y una rivalidad Que va más allá Realmente De lo de ¿Qué hace el referee? No, el referee Por favor Ay, es que ya no puede haber Juego de cuerdas Porque Están guangas Las cuerdas ¡Ah! Están pegándole Al referee Luz Demo Jr Impulsó A él Le apagó ¡Oh! ¡Cómo! ¡Qué falta de recursos! ¡No me digas eso! ¿Cómo puede ser eso? Cuéntale, referee Cuéntale, referee ¡Vamos! A ver, a ver A ver El que mata Apuñalada No puede morir A besos Es lo mismo Que pasó hace rato Van como 10 segundos El toque de espalda ¡Uno! ¡Tres! Y claro Tiene que levantarse Y reclamarle al referee La cebra Oye, pero lo levanta Con un puntapié ahí A descalificar, eh Lo cacheteó al referee Yo creo que el referee Iba a permitir todo ¡La máscara! ¡Se lo quitó la máscara! ¡No! ¡La trae puesta! ¡No! ¡A Blue Demon! ¡Ah! ¡Cómo la trae puesta! ¡Por favor! ¡La trae puesta la máscara! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y además de la mano Trae la de Blue Demon Jr. Y ahora sigue haciendo De las suyas Con las cuerdas La sigue aflojando Shorter ¿Sabes qué? Aquí la repetición Tiene que descalificar ¿No? ¿Sabes qué? El referee no está viendo La acción Lo que yo Lo que creo que pretende hacer Es estrangular A Blue Demon Vamos a ver Ya sacó el esquímero Lo sabó ¡Qué va a ser! ¡No! Está loco la L aparte Está loco ¿Qué es eso? Nunca había visto Un castigo de tal naturaleza En tantos años de historia En la lucha libre Pero se lo clavó en la frente Primero se lo clavó en la frente ¡Claro! Hay autoridad ¡Oh! ¡La comisión! Se volvió loco Elia Park Que suelte La unión de las cuerdas Está en la comisión La comisión Está en la comisión Está deteniendo la lucha Y le quiere pegar Al comisionado Ya no le dice Ya no Y sigue ahí Golpeando la espalda Del demonio Está pero sí Vuelto loco Y ahora quiere pegarle A la autoridad Bueno si le pega Lo castiga Tiene que pensarlo Eso es lo que hizo Eso es lo que hizo Lo amenaza con la suspensión Es lo que pedía El triunfo de luna emoción Ha ganado el demonio ¿Cómo se ha ganado? Ganó el demonio Claro que sí Gana por descalificación Cuando no hay referee Que es descomisionado Y que levanta el puño Para mí el ganador Es el león Que lucha de locura Oficialmente Gana Blue Demon Junior Por una descalificación Que debió llegar 500 acciones antes Pero afortunadamente Y para deleite De todos los aficionados De la lucha libre mundial No llegó Que castigos vimos Ahí el momento Blue Demon Junior Es el ganador Y la rivalidad Va a seguir Seguramente Esto no se acaba Paco González Pero no se acaba Incluso ahorita Yo temo por la integridad Física de Blue Demon Porque a él Le importa un pepino Lo que pase oficialmente La lucha Es lo que quiere Es lastimar a Demon Ya bajen a esa calaca sanguinta Ya quítenla de ahí Por favor Ha ganado Ha ganado Blue Demon Y ha ganado El público Y ha ganado Toda la gente Que nos ha visto Aquí En Lucha Azteca En Azteca 7 Aquí estamos viendo Las repeticiones De cómo se definió Este gran duelo Gracias por escribir En redes sociales Con los hashtags Team Elea Park Con hashtag Team Blue Demon Junior El vencedor Fue el hijo De la lleta azul Por la descalificación De Elea Park Miren nada más Cómo quedó el rostro De Blue Demon Junior Cómo está la máscara Cómo está su cuerpo Trémulo Intentando levantarse El ring totalmente desmontado Elea Park también Hecho pedazos Y queda Como el perdedor ¡Llea! 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 ¡Llea!